Esta situación nos hizo darnos cuenta de que pudo haber sido cualquiera, de que pudimos haber salido a la calle a hacer un scouting y simplemente a alguien pudo no haberle aparecido y eso, y desaparecernos. Definitivamente no es un país seguro para difundir información, ¿no? En cuanto a que la labor audiovisual tiene mucho de periodístico, tiene mucho de tener que salir a las calles a buscar la información. Queremos tener la certeza de que el día de mañana podemos tener las vías seguras para poder seguir saliendo y filmando. No solamente son tres personas, son más personas, son miles y miles, y que te ataquen por hacer tu trabajo es algo totalmente indignante y es algo que no debería pasar ni permitirse jamás. Exijo seguridad, tanto para mí como para mis compañeros. Exijo justicia también para nuestros compañeros caídos y también exijo respuestas. No me siento segura en este país, en este momento y en estas condiciones y lo que creo que se debe garantizar es que no hay impunidad ante el caso de ningún estudiante desaparecido más. ¡Nos con tres! ¡Somos todos! ¡Nos con tres! ¡Somos todos! ¡Sí, no es sí! ¡Muerte no! ¡Sí, no es sí! ¡Muerte no! Exigimos al gobierno federal que esclarezca los hechos a la brevedad de la manera más certera posible. Ya sabemos cómo se manejan las verdades históricas en este país y pues nos gustaría que se llegara a la verdad, no a la verdad histórica. ¡Sí, no es sí! ¡Muerte no! ¡Sí, no es sí! ¡Muerte no! Vamos a pasar a hacer el pliego petitorio. Necesitamos tener claridad y seguridad a la hora de no solo filmar en la ciudad, sino a nivel federal, cuando salgamos a las carreteras, que no nos roben el equipo, las cámaras, las camionetas, que no nos maten. Esta es la primera acción que estamos realizando, porque esta lucha de conciencia apenas empieza y con muchas ganas, con mucha fuerza, hay cientos de estudiantes aquí atrás que nos llenan de energía para hacer el cambio.